...entender qué sucedía en una fecha como esta. Bueno, un día como hoy, vamos a hablar un poco de un picadito. Un día como hoy nació un actorazo para mí, perdón, moría un actorazo para mí en el año 2016. Te iba a decir yo, pero no. Alan Rickman. ¿Quién? Alan Rickman. Ah, ¿quién es? Lo tiene Alan Rickman. Para nada. Un actor absolutamente shakespeariano, inglés, con todo el método y absolutamente todo el método de actuación, que nosotros lo conocimos en realidad como el villano de duro de matar. Claro, siempre decía de mal, sí. Era el villano de duro de matar, pero en los últimos años, las generaciones millenial lo conocen como el profesor Severus Snape, de Harry Potter, de las películas de Harry Potter. Estuvo en las ocho películas de Harry Potter. Cara de villano de acá a la China tiene. Absolutamente, cara de villano. Tenía, exacto. Murió joven, nacido en el año 46 en realidad, por un cáncer. Pero bueno, hoy recordamos también entonces a Alan Rickman. Hay una actuación muy buena de Alan Rickman, de una película que se llama Héroes Fuera de Órbita. Si tuviera Font, se reiría de esto. En la cual es una parodia de Star Trek. Mirá. Excelente. Con Sigurney Weaver. ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó? Un día como hoy, del año 2014, fallecía nada menos que Juan Gelman, el poeta, el gran poeta argentino Juan Gelman, ganador de un premio Cervantes, con una enorme producción literaria que es conocida a nivel mundial, que ha sido traducido en muchísimos idiomas, pero que también es conocido como un activista político, fue conocido como un activista político, un hombre que formó parte del Partido Comunista, fue expulsado de Argentina, después formó parte del grupo Montoneros, de la guerrilla argentina, fue expulsado durante la dictadura y finalmente regresó en el año 88 a Argentina, pero en realidad regresó, no a vivir porque se quedó a vivir en México, sino a buscar a sus hijos, en realidad a buscar el cadáver de sus hijos, porque sus dos hijos, la nena y el varón, fueron desaparecidos durante la dictadura, pero también fue desaparecida su nuera, que estaba embarazada de ocho meses. El fruto de esa niña, que obviamente fue robada por los militares, acá en Montevideo, se llama Macarena Gelman, ¿verdad? Y fue encontrada hace muy poco tiempo, en el año 2000, por Juan Gelman. Recordemos que él sabía que su hija, que su nieta estaba en Montevideo, antes, ya lo sabía desde el año 88, 89, pero Julio María Sanguinetti no quiso investigar, recordemos que hubo un debate entre ellos, porque Sanguinetti decía que no era así, bueno, la historia le da la razón a Gelman, sí era así, y bueno, recordamos que un día como hoy, fallecía entonces el poeta Juan Gelman. Perfecto. Pero un día como hoy, y esta es mundial, nacía en el año 1956, un periodista de espectáculo que supo tener un programa en esta casa, la City, Luis Ventura, Luis Ventura. ¿Lo tiene Luis Ventura? Sí, 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 bueno, sí, conversamos acá en algún momento también. Bueno, está cumpliendo años Luis Ventura, que además es técnico de fútbol, ¿no? Es técnico de fútbol, y además, bueno, es un periodista muy particular, ¿no? Usted tiene un perfil raro, Borges, le digo, ¿eh? Porque tiene los recuerdos más maravillosos y académicos, pero esa misma posibilidad, ese mismo poder de vocación y de recuerdo, lo trae para este tipo de, para gente, digamos, como que no es Alan Rickman, ¿no? Digamos. No, no, no. No estamos hablando de Alan Rickman, no es Hendrick, no, no. Pero escribió libros. Ah, entonces sí. Toda la verdad y nada más que la verdad. Se llama el libro de Luis Ventura. Pero bueno, lo recordamos a Luis, porque también la diversión y el espectáculo es parte del día a día. Pero un día como hoy también, en realidad, entre el 13 y el 14 de enero del año 2012, se dio un hecho que conmocionó mucho a la opinión pública mundial. El Costa Concordia, un enorme crucero, se acuerda que enfrente a la costa de Giglio, en el Mediterráneo, se fue muy hacia la orilla y tuvo un accidente. Y en ese accidente murieron 32 personas. Hubo 64 heridos y toda la culpa fue de Esquetino, Francesco Esquetino. ¿Recuerdan? Que hay un video que le dicen, ustedes el capitán, entre a salvar gente y él dice no y se queda. Y se va, ¿se acuerdan? Bueno, un recuerdo para lo que fue el Costa Concordia, que fue una tragedia en frente a las costas de Giglio, que es un lugar que tiene 1.500 habitantes y fueron 4.200 evacuados. Por lo tanto, tuvieron que abrir la escuela, abrir la alcaldía, todo para meter a la gente adentro. Perfecto, Borges. Muchísimas gracias.